Cuando compras vía ESD, tu licencia o licencias de Office, recibes por correo tus llaves de producto. No pierdas ese correo, es muy importante para conseguir tu Office. En el caso de que tu proveedor te brinde solamente códigos de producto y una liga de descarga en el correo de tu compra, deberás hacer clic para entrar al centro de descargas de Microsoft. Aquí deberás ocupar el correo al cual quieres asociar tu licencia para obtener tu clave de producto. Si, por el contrario, tu proveedor ya te da tus claves de producto, debes visitar la página que aparece en pantalla para seguir tu proceso de canje. Recuerda guardar tus códigos de activación en un lugar seguro, pues una vez canjeadas no se mostrarán más. Por ejemplo, en un documento de Excel, crea una relación colocando tu clave de producto e indicando el nombre del dispositivo en el cual se encuentra instalado y la dirección de correo electrónica que se utilizó para su instalación. Para poder descargar nuestras aplicaciones, necesitas tener un correo Microsoft. Si no cuentas con un correo Microsoft, deberás dar clic en el botón Crear Cuenta. Al hacerlo, te solicitaremos datos como nombre, apellidos, fecha de nacimiento, país o región. Una vez creada tu cuenta, volverás a la página de descargas donde te pediremos ingresar tu clave de producto. Si tú ya cuentas con una cuenta de correo Microsoft, será tan simple como ingresar tu correo y contraseña para después colocar tu clave de producto. Adicionalmente, te recomendamos ligar hasta 20 licencias de Office a un mismo correo, repitiendo el proceso aquí mostrado. Ahora, Office 2021 está conectado con tu cuenta OneDrive. Si haces este proceso, recuerda que la única cuenta de OneDrive que se utilizará es la del correo que utilizaste para activar las licencias. Una vez llegado a este punto, estaremos listos para instalar las aplicaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!